Bueno, se lo comenté al inicio del programa, le comento que este día elementos de la Policía Estatal Investigadora y de la Fiscalía Anticorrupción catearon uno de los ranchos de la familia de Guillermo Padres Elías en San Pedro, llamado El Saucito. En las afueras de Hermosillo se trata de un predio con caballerizas donde se asegura que el ex gobernador mantenía decenas de caballo pura sangre. En la inspección se presentó el ex procurador general de Justicia Carlos Navarro Zújic, quien se identificó como el apoderado legal del exmandatario y el vocero de la Fiscalía, Salvador Ávila Cortés, dijo que al ex gobernador se le acusa de un presunto desvío de cerca de 30 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos, por lo que un juez local giró la orden de revisión del domicilio que se ubica a unos 13 kilómetros de Hermosillo. Estas son tomas o imágenes de las inmediaciones de esta finca, de este rancho y el trabajo que realizó la Policía Estatal Investigadora en compañía de agentes de la Fiscalía Anticorrupción. Simultáneamente fue cateado por policías estatales y agentes de la Fiscalía una residencia propiedad del ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista. Las diligencias de revisión se realizaron en una residencia ubicada en la calle Pirineos del fraccionamiento Altos y como dato complementario le puedo comentar que a Villalobos Organista se le acusa de la sustracción de 600 millones de pesos del fondo para el subsidio del transporte urbano colectivo. Son dos hechos en forma simultánea que se realizaron allá en la capital del Estado. Hasta el momento no hay más detalles sobre la información, únicamente el movimiento de las autoridades estatales en estas propiedades. Una del señor organista y otra más de este predio, este rancho del ex gobernador Guillermo Padres.